La actual administración de gobierno se propuso atender la situación del sistema penitenciario a efectos de mejorar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y el personal penitenciario, para dar estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado panameño a nivel internacional. A solicitud del gobierno panameño, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y una UDC viene implementando desde el año 2010 el proyecto Apoyando la Reforma Penitenciaria en Panamá. A partir de ese momento las autoridades penitenciarias panameñas han diseñado un plan estratégico para la reforma del sistema penitenciario denominado por una segunda oportunidad. Este plan de reforma se basa en un modelo humanitario y está fundamentado en las normas y estándares de las Naciones Unidas y básicamente lo que pretende es dotar a las personas privadas de libertad de herramientas que les faciliten su reinserción social. Este plan ha sido concebido con el apoyo tanto de las Naciones Unidas como de organizaciones como ILANUD, así como también de técnicos nacionales, funcionarios e integrantes de la sociedad civil. Con la finalidad de disponer de estructuras dignas y seguras para la población reclusa, el sistema penitenciario ha priorizado el presupuesto de inversión en materia de construcción. La mayor inversión se concentra en la construcción del complejo penitenciario La Nueva Joya, el que se compone de cinco estructuras edilicias para 1.200 personas cada una, con administración, zona de servicios y juntas técnicas independientes. Asimismo, se inició la construcción de la cárcel pública de David con capacidad para 1.200 personas privadas de libertad. Mediante la adopción de diversas medidas, se logró mejorar la seguridad y el control en los centros penales. La seguridad interna fue asumida por personal del sistema penitenciario en 20 de 22 centros existentes. Se dotó al personal de nuevos uniformes y equipo de seguridad y protección. Se implementó el uso de escáneres, cámaras de videovigilancia y bloqueadores de celular. Se sistematizó e incrementó la práctica de requisas y se apostó fuertemente a la selección y capacitación del personal penitenciario. La Academia de Formación Penitenciaria es una unidad administrativa del sistema penitenciario que tiene como propósito formar personal de agentes penitenciarios nuevos. Tiene una oferta académica que consta en cursos gerenciales para jefes de departamento y directores de centros penales, cursos de actualización para personal de seguridad y profesionales de las juntas técnicas, cursos de inducción para personal administrativo y el curso más extenso que es básico en agentes penitenciarios. Hay cursos diversos como son la defensa personal, cursos sobre primeros auxilios, tiene momentos de recreación. La Academia de Formación Penitenciaria desde su reapertura hace dos años y medio ha capacitado a 2.281 personal penitenciario. Para ello ha sido posible esta actividad gracias a la voluntad del Ministerio de Gobierno, de las autorizaciones y el respaldo del Director General del Sistema Penitenciario y del apoyo financiero que hemos recibido de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, quienes nos han equipado inmobiliario, equipo tecnológico, material didáctico, el cual consta de libros, consultorías y pasantías. El 26% de las personas privadas de libertad se encuentran desarrollando actividades educativas, laborales y productivas. Entre los factores que colaboraron en el incremento del número de personas participando en actividades, se destaca el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, que permitieron aumentar el número de profesores y recursos disponibles para los programas de capacitación y educación que se brindan en los centros penales. Se incrementaron las actividades artísticas, deportivas y culturales, potenciándose así ferias culturales, concursos de oratorias, círculos de lectura, obras de poesías y cuentos, entre otros. Con el apoyo financiero y técnico de UNODC se han creado nuevos proyectos productivos, como por ejemplo proyectos de hidroponía y sastrería en el CEFERES y en el Centro Penal La Joya. También se habilitaron cuatro salones de capacitación en materia de informática, en el Renacer, en La Joya, en el Centro Femenino de Panamá y en la cárcel pública de La Chorrera. Una actividad muy innovadora fue el lanzamiento de la campaña Dona un libro para la cárcel. A la fecha, más de 8.000 libros fueron donados, lo que permitió que se habilitaran bibliotecas en diferentes centros penitenciarios del país. Asimismo, se desarrolló e institucionalizó la campaña No a la corrupción, a través de la cual se facilita la denuncia de casos de corrupción al teléfono 311, habiendo sido reconocido la rápida respuesta a las quejas y denuncias presentadas. La Dirección General del Sistema Penitenciario, con la asesoría de nuestra oficina y también de la Academia Regional Anticorrupción, diseñó y publicó un código de ética para el personal penitenciario en Panamá. Por otra parte, y en forma conjunta, hay una audicía con las autoridades penitenciarias, hemos podido diseñar, publicar, imprimir y distribuir diversos materiales informativos dirigidos a las personas privadas de libertad, básicamente en los temas en que más interés presenta la población reclusa, como por ejemplo derechos y obligaciones, conmutación de la pena, libertad condicional, entre otros. Asimismo, ha sido un punto de gran interés para nuestro proyecto facilitar materiales de estudio para la formación del personal penitenciario, para la cual se han preparado, se han traducido y se han impreso manuales de diferentes temas relacionados a la gestión penitenciaria, así como también manuales virtuales que están disponibles ya en una plataforma web. Con el apoyo de UNODC, la Dirección General del Sistema Penitenciario ha mejorado su página web, facilitando así la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas del sistema penitenciario. El plan de reforma penitenciaria, llamado por una segunda oportunidad, está vigente desde el año 2010 al año 2014 y responde al modelo de derechos humanos de las Naciones Unidas. En este sentido, el sistema penitenciario ha venido desarrollando y garantizando el acceso a los derechos de las personas que hayan libertad. En este sentido, los programas educativos y de trabajo se han venido desarrollando y aumentando el número de personas que se encuentran participando en ellos. Hemos desarrollado como novedades la Universidad de Panamá dentro de un centro penal para mujeres. Novedoso, antes no se había dado en el país que una universidad estuviera desarrollando clases de nivel superior en un centro penitenciario. En este plan piloto que próximamente replicaremos en los centros penales panameños, los cultivos hidropónicos, además de ser un espacio para capacitar en estos talleres de producción, son también talleres de producción, de autogestión. En este sentido, las privadas libertad, además de trabajar, van a capacitarse en esta nueva técnica de cultivos y podrán desarrollarse en cualquier espacio. De esta manera, hemos resumido los avances más significativos que se han ejecutado en el plan de reforma penitenciaria panameña y aprovechamos la oportunidad para agradecer a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el apoyo técnico y financiero que nos ha brindado desde el inicio de este plan. A inicio del 2010, la República de Panamá, a través de su gobierno, inicia lo que es en el sistema penitenciario una nueva fase en cuanto a lo que es el tratamiento, la modernización y el recurso humano que ha de imperar en este nuevo gobierno. Este trabajo se logra satisfactoriamente para concluir en este periodo gracias al apoyo que hemos recibido de diferentes instituciones. Entre ellas podemos contar con el apoyo que a través de la UNDOC, de las Naciones Unidas, y los aportes que han hecho han significado un avance importante dentro de lo que es el tema penitenciario. Es así como transcurrido estos cuatro años y medio de gobierno y a través del esfuerzo conjunto del recurso humano que trabaja en el sistema penitenciario y las instituciones que hemos señalado nos han apoyado, podemos decir satisfactoriamente que hemos avanzado un 85% sobre los planes que nos propusimos. Reiteramos nuestro agradecimiento a instituciones como la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas por el apoyo brindado en la preparación del recurso humano. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde el año 2010, ha estado trabajando con mucho INCO, con el sistema penitenciario de Panamá, en un plan estratégico para la reforma penitenciaria que está dando muy buenos resultados. No solamente Naciones Unidas, y en este caso esta agencia técnica de Naciones Unidas, se han concentrado en todos los vértices propios de un programa de reforma penitenciaria, sino de otros nuevos, bastante innovadores, como por ejemplo la reapertura de la Academia Penitenciaria, que es un proyecto que se podría realmente regionalizar a la luz de los resultados. Nos hemos concentrado junto con el gobierno de Panamá y en concreto con el sistema penitenciario y su director en otros temas muy importantes, como trabajar en opiniones técnicas consultivas, que son la respuesta, ni más ni menos, que a interrogantes muy espinosos en los que el gobierno de Panamá se ha atrevido a meterse a fondo, como la vestimenta de los reclusos y privados de libertad, puede ser de color naranja, puede ser de otro color, temas de medidas alternativas, como por ejemplo el uso del brazalete electrónico, qué tipo de brazalete electrónico se puede utilizar, qué tipo debería de no utilizarse, temas también muy vinculados con los derechos humanos. Pensamos que esta experiencia no solamente debería de poderse utilizar en Centroamérica y el Caribe, sino también en Sudamérica, y aprovecho para felicitar realmente al gobierno de Panamá por esta iniciativa estratégica y el liderazgo que ha demostrado. Gracias. 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 Gracias.